¿Cómo se forma el sistema líquido? Con una cadena de pequeñas cosas. Eso que se llama amígdala, que no es la de la garganta sino la del cerebro, es el centro que detecta riesgos, peligro, cuidado, ten cuidado, algo te puede pasar. Es la amígdala del cerebro. Y el hipotálamo, que es un poquito más arriba, es el que se ocupa del apetito, del sueño, del alivio sexual, de la tolerancia. Es nuestro centro regulador de las emociones más bajas. Por eso cuando uno está deprimido se le altera el apetito, el sueño, el alivio sexual, uno se vuelve irritable, intolerante, etc. Pero ahí no íbamos a estar, vamos a estar antes. Así se está después. Ok, listo. Vamos. El primer impacto sobre la estructura del temperamento, o sobre la estructura límbica, es la herencia genética. Ustedes van a ver que así como hay caballos, chúcaros, rebeldes, lerdos, también nosotros venimos en diferentes modelos, introvertidos, extrovertidos, ansiosos, depresivos, explosivos. Eso viene de alguna manera en el chip genético. Pero les insisto, biología no es destino. El haberle dado una predisposición no nos hace una sentencia. El segundo impacto son las condiciones emocionales maternas durante el embarazo. Una madre muy estresada, anímicamente, puede lastimar el sistema nervioso de su hijo que se está formando. Cuando nosotros recibimos un bebé en nuestros brazos, lo que menos pensamos es cómo estará formado su temperamento. Lo vamos descubriendo en el camino. Nosotros siempre pensamos que nuestro hijo es perfecto. Y en realidad es perfeccionable. Necesitamos trabajar mucho en el camino. Y a una cierta edad, los padres dejan de trabajar porque los hijos son responsables de su propio trabajo. Sigamos en el siguiente. El tercer impacto es la relación de la lactancia del bebé con su madre, desde que está en los brazos de ella. Entonces, las funciones de esta zona de aquí, el apetito, el sueño, la libido sexual, los estados de ánimo, la memoria, la tolerancia y la detección de riesgos. Nuestro estado de ánimo normal está entre las dos líneas rojas. Nosotros podemos tener un ánimo normal con tendencia a acelerarse, con tendencia a deprimirse o como jugar entre los dos extremos. Pero cuando un hijo está acelerado, pocas veces buscan ayuda. Eso es un grave riesgo porque pasa factura con el paso del tiempo. Porque los chicos acelerados o los deprimidos no toman buenas decisiones. Entonces tenemos que estar entonces muy atentos. Cambios drásticos de ánimo, Sobre reacción ante puesta de límites, ante un no. ¿Tú sí estás escuchando, de verdad? Sí, ahí. Fataletas severas y prolongadas, con una energía que no tiene control. Destructividad con furia y premeditación. Trastornos de alimentación o comer demasiado, picar todo el día o no tener apetito. Trastornos del sueño, quedarse hasta la una o dos de la madrugada debajo de la colcha jugando con su iPad o en relación de conversaciones con los amigos. Precocidad sexual, en algunos casos precocidad cognitiva. Irritabilidad frecuente, muy especialmente al despertar. ¿Qué produce ese cuarto impacto? Vivir en una familia disfuncional, donde papá y mamá no son los que ponen las reglas o donde no existen reglas en esa familia porque ellos tienen muchos problemas entre ellos o en su propia vida y que están ausentes en su misión educadora. Recuerden que el carácter lo formamos. ¿Qué características tiene esta parte? Que esto es el óvulo frontal, que es la parte frontal acá, esta zona de aquí. Que controla el autodominio, el autocontrol, el control del tiempo, la planificación, el freno y la organización. Si ustedes, a la edad que tienen, necesitan que su papá o su mamá les hagan acuerdo, trajiste hoy día la agenda, anotaste qué deberes tienes, ¿qué tienes que hacer, mi gente? ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes algún proyecto que no lo has terminado? Tienes que hacerlo. No hay autocontrol. Por favor, maneja el tiempo. Llega del colegio y ponte a hacer tus tareas. La diferencia, y aquí los chicos adolescentes odian que les digan que son niños. La mayoría quisiera que le digan que son adultos, aunque se portan como niños muchas veces. Pero la diferencia entre un adulto y un niño está justamente en la eficiencia de las funciones ejecutivas. Pasa a la anterior, si puedes. Eso quiere decir autodominio, autocontrol, controlar uno mismo el tiempo, planificar sus acciones con un pensamiento lógico, tener freno inhibitorio el momento que estoy expuesto o algo que es un riesgo, y organización. El control ejecutivo de la voluntad es una función del óvulo frontal. Entonces, es importante para poder tener buenas decisiones en la vida, tener el control de la voluntad. ¿Qué tenemos que lograr hacer? Saber anticipar las consecuencias de nuestras acciones. O sea, me voy a meter a una relación sexual, sé que puedo salir embarazada. No puedo entrar en ese campo. Puedo dejar a una chica embarazada. No puedo jugar con esa información. La habilidad para decidir si la acción se va a tomar o no. La habilidad para elegir entre acciones o no hacerlo. ¿Voy a hacerlo o no lo voy a hacer? Y por otro lado, tenemos chicos acelerados, desafiantes, niños de invernadero que les compraron todos desde que fueron chiquitos y nunca les hicieron pensar que no merecen algo, dejados con terceros, sobreprotegidos o desprotegidos, sin valores, sin guía, adictos a la televisión y los juegos, muy sensualizados y acostumbrados a ser consumidores. Entonces, estamos con chicos de alto riesgo y padres de alto riesgo. ¿Sí? Sigamos. Esto vino un poco de la etapa en la que el doctor Scott nos hizo pensar que no podemos educar a nuestros hijos con ciertas firmezas porque les creamos frustraciones y la frustración es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos. Pero después de un tiempo hemos comprobado que frustrar es sano, que cuando los frustramos estamos generando carácter, más que cuando les damos todo lo que quieren a la hora que quieren y en la forma como quieren. Siguiendo. Pero muchas familias, en lugar de pasar en una mesa conversando, pasan comiendo delante del televisor o en la cama reunidos a veces, otros no, cada uno come en su cuarto. Muchos chicos están muy solos, muy solos, no tienen a quién acudir cuando tienen problemas porque tampoco tienen la confianza que se ha ido estructurando desde chiquitos para poderse abrir cuando uno tiene un problema. Siguiendo. La mayoría de las familias de éxito no se han dado por milagro o accidente, sino que han sido la construcción de dos padres o de un padre durante largo tiempo con trabajo constante y perseverante. Y ustedes tienen que ayudar a que eso se dé en sus familias. No lo dañen más. ¿Sí? Porque cuando un padre llega a la casa y lo único que tienen son problemas, tampoco quieren llegar a la casa, padre o madre. Preferirían quedarse en el trabajo donde es más fácil. Siguiente. Ningún éxito en la vida conspensa al fracaso en la familia. Dale al siguiente. Entonces, tenemos chicos dejados con sus amigos. No es que los amigos sean malos. Lo que pasa es que los amigos son inmaduros. Todavía no tienen criterio claro. Entonces, yo voy a donde mi amigo para que me dé consejo de cómo conquisto a esta niña. Pero probablemente él tampoco sabe conquistar a nadie. Entonces, habla de sus experiencias sexuales cuando tal vez no ha tenido ninguna. Sino que se hace el bacán durante sus amigos. Pero muchas veces no son la mejor fuente de información. Generalmente los abandonan en la época de la adolescencia. Y los deportes son el mejor remedio para pasar por una adolescencia sana. Los que lo mantienen, mis reconocimientos. Los que lo abandonan, por favor, corran otra vez a hacer algún tipo de ejercicio físico. Porque las energías que tienen los adolescentes a causa de los cambios hormonales necesitan ser canalizados por una buena vía. Muchos adolescentes no tienen clara percepción de la situación. Aquí, por ejemplo, tienen la imagen de un gato que ve en el espejo un león. Es importante tener en cuenta que no siempre lo que pensamos y decimos siendo adolescentes tiene bases reales. Un ejemplo es la anorexia. La anorexia es un trastorno severo de la alimentación. Pero sobre todo es un cuadro obsesivo-depresivo en el que la persona pierde la objetividad de cómo está. Esa niña está flaca que ya tiene la piel pegada al hueso y sigue sintiéndose gorda. Cuando se ve en el espejo, lo que ella ve reflejado es una gorda. Eso es la muestra más clara de cómo puede alterarse la percepción de la realidad en un adolescente. Ojo con esto. Por favor, padres, tengan mucho cuidado con chicos que muestran alteraciones de la percepción. Entonces, entramos en los caminos de la adolescencia. El maquillaje comienza a ser muy importante. Quiero que me vean linda, que me vean hermosa. Y hay otros que dicen, no entramos en los caminos de maquillaje porque no, no olviden de maquillaje. Esos dos extremos existen. Comienza a haber una necesidad de alterar su cuerpo. Se quieren poner, ¿cómo se llaman entonces? Tatuajes, aretes por todos los lados, piercing. ¿Por qué? Para seguir a la masa, para ser uno de tantos. Siguiente. Aunque después se arrepientan de lo que han hecho. Porque tener tatuada algo para toda la vida no es fácil. Porque uno cambia de manera de ver las cosas. Y más adelante puede molestarle ese tatuaje terrible que se ha hecho. Y si se lo hace a los 25, 30 años con criterio claro de lo que quiere en su vida, hay una gran diferencia a que se lo hagan en la vida. Porque las decisiones de hoy van a primar en muchas cosas en el mañana de ustedes. Las revistas comienzan a ser importantísimas. Sobre todo las revistas en las que las hacen sentir que son mujeres sensuales o hombres, hombres ducos, chéverísimos. ¿Se acuerdan de la lista de lo que hace que una persona sea una adulta y no un niño? Se las voy a repetir después de nuevo. El que una persona necesite alcohol para sentirse bien, no lo hace adulto, lo hace más niño. Lo hace más inseguro. Entonces yo voy a ganar mi seguridad, entiéndanlo. Voy a ganar mi seguridad con un vaso en la mano. Entonces yo tengo el vaso en la mano y este vaso va a simbolizar mi adultez. Yo ahora soy adulto. Yo tengo un vaso en la mano. Y yo me atrevo a hacer... El trago es horrible, ¿qué sabes? Pero yo estoy muy bien. Y comienzo a hablar, el tope de la mente hace porque hay un poco, pero yo me siento grande. Y comienzo a caminar como donte y decir que yo te quiero mucho, tú eres una linda. Y uno cree que eso es tan maravilloso. Y me arribo a este niño, me arribo a este niño y comienzo a... ¡Ay, sí, qué rico que eso, Marti, que me sogo! El cerebro de un adolescente y el hígado de un adolescente no está listo para tomar alcohol. Y ahora, estando aquí con ustedes, me arrepiento de algo. Yo debí haberles traído una lámina que muestra cómo está el cerebro de una persona. Chicos que han consumido dos años de alcohol cuando han consumido marihuana, cuando han estado con inhalantes, y el efecto que tiene sobre el funcionamiento de su cerebro, especialmente del óvulo frontal. Hasta los 25 años tiene su mayor tiempo de maduración. Entonces, vamos a afectar al cerebro que está madurando, adelantando el trago. ¡Qué divino! Para estar idiotas, para arreglarse a cualquiera que me dé besitos, abrazos. Bueno, déjenme volver. Los que se atreven a fumar marihuana o a consumir cocaína. Por suerte, el consumo de cocaína en chicos adolescentes es mínimo. Gracias a Dios. La cocaína es sumamente dañina para el cerebro. Inhala una sustancia tóxica para el cerebro. Y atrás de la nariz, atrás de la nariz, está el sistema límbico que yo se los había presentado. Entonces, ustedes están metiendo sustancias tóxicas al sistema límbico. Y ese no va a operar bien. Creo que no podemos manejarnos de una manera tan superficial con nuestro propio cuerpo y con nuestros propios cerebros que va a ser nuestro compañero de por vida. Siguiente. La masturbación es otra de las acciones que tienen muchas frecuencias adolescentes. ¿Sí? Y ahí viene la pregunta. ¿Está bien? ¿Está mal? Y ustedes tienen que tener claro que todo exceso lastima a la persona. Cuando una persona se hace obsesiva con un tema, cualquiera que este tema sea, y entre ellos la masturbación, comienza a hacer daño a la persona. Fíjense. El estar metido en redes pornográficas, las redes pornográficas en chicos, están prohibidas en el mundo entero. ¿Por qué razón? No ha de ser por gusto. Si yo me acostumbro a que mi vida sexual va a ser como la de la pornografía, nunca voy a saber hacer el amor. Nunca. Porque hacer sexo no es lo mismo que hacer el amor. Son dos cosas como el día y la noche. Tener sexo lo tiene el perro, lo tiene la vaca con el toro, lo tiene todos los animales. Sexo es una cosa, hacer el amor es otra. Y no es lo mismo. Y las personas que juegan con el sexo, muchas veces no saben hacer el amor. Se llama bullying en inglés y acoso en español. Aparece desde chiquitos en primaria. Yo siempre digo que alrededor de los ocho años, mientras los hombres juegan fútbol, las mujeres se vuelven brujas. Y comienza a haber un bullying muy feo en las niñas, de marginar a otras. Y tú no juegas, tú no vienes, tú no, tú no vienes. Hoy día no juegas, yo te dejo entrar en el grupo. Y se vuelven muy feas. Eso lastima lo que tenemos como seres humanos, que es ser un ser sociable, bueno como otra gente. ¿Qué es el acoso? Hay dos tipos de personas involucradas en el acoso. Los acosadores, que tienden a ser más grandes y fuertes, mayores que sus compañeros, y con frecuencia son poco exitosos académicamente. Entonces compensan sus frustraciones académicas, molestando y perjudicando a otros. Tienden a dar acompañados, porque no andan solos, de otros que los secundan. ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas tienden a ser exitosos académicamente, pero no exclusivos. Un grupo son chicos más pequeños, más tímidos, más callados, más sensibles, solitarios y con ciertas características físicas. O flaquitos, o gorditos, o con lentes, etc. Y otros grupos son los que también provocan e irritan y generan reacciones agresivas en el acosador. Siguiente. El acosador es una persona que siente satisfacción o placer de hacerle la vida miserable a otra persona. Y yo les pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Eso es lo que Dios nos pide que hagamos con otro ser humano? ¿Que busquemos su debilidad para hacerla resaltar y hacerle la vida miserable porque usa lentes, porque tiene los pies chuecos, porque tiene las orejas paradas? ¿Tenemos derecho a hacer eso? La mayoría de los bullying, y aquí escuchen bien esto, aunque se muestran bacanes, yo soy el cheverísimo o la cheverísima, en realidad son cobardes. Casi siempre se meten con menores, con personas inseguras, y siempre atacan cuando están rodeados de sus amigos, no cuando están solos. Sus ataques solo son proyecciones de su patética necesidad de sentirse fuertes y poderosos, cuando en realidad lo que tienen adentro es fragilidad. ¿Dónde está la fuente del derecho? ¿Dónde? ¿Dónde se lee el derecho? En la persona que lo permite. En la persona que dice sí a esa caricia, que dice sí a ese momento. Y eso lo vamos a ver una y otra vez. Ustedes pueden darse cuenta qué valor tiene una persona después de no tener control sobre sus acciones. un beso nuestro hijo ya era su primer amor la hija o el hijo nosotros estamos así nerviositos ¿cómo es el chico? ¿cómo es la chica? ¿de qué familia viene? ¿quién es? ¿de dónde salió? ese es típico de nosotros como madres o padres ¿y quién es la mamá? ¿quién es el papá? ¿cómo está formado? ¿es católico? ¿no es católico? ¿es desolván? ¿qué pasa con él? siguiente nosotros como padres queremos pensar que están en esto que son los niños dignos que están enamorados y que se hablan por teléfono y se dicen palabritas maritas y que ella le escribe la cartita y ella le manda la florcita y él compra el sanduchito y ella le da el chocolate pensamos eso y queremos pensar eso lo que pasa es que muchas veces eso no es lo que está pasando sigue y así es como están en las fiestas y así es como están en el recreo del colegio si no está la inspectora cerca y así están en la sala de la casa o en la casa de la amiga no creo que eso sea igual a lo que nosotros nos imaginamos siguiente entonces comienzan las creencias irracionales del piso de abajo todo el mundo lo hace si yo no lo hago soy visto como tonto todo lo que te hace sentir bien es bueno todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le plaza si tengo sexo soy atractiva y sé mucho de la vida ¿ustedes creen que es cierto? hacer el amor es lo más natural si somos enamorados ¿dónde te vieron eso? si no hago el amor me va a dejar si le doy la prevista de amor lo atrapo sigamos bien y aquí viene el sexting ¿qué es el sexting? el sexting es usar los medios de comunicación para exponerme a calentar a la chica o el chico entonces comienzan con fotos simples en poses vestiditos pero con vestidos medios apretaditos o pantalones apretaditos y cada vez se va haciendo más la apertura ya los tenemos en sostén después ya están mostrando los cachetes con un calzón y así sigue siguiente hasta que ya las escenas se hacen cada vez más intensas con escenas muy duras y feas esto lo recibe el novio de Turma ¿cuánto va a durar el novio de Turma? mientras él lo recibe tal vez lo respeta pero si es una persona que no tiene mucho lóbulo frontal sino mucho sistema límbico ¿qué es lo que quiere hacer? salir muriendo ¡mira! 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 ¡mira lo que me mandó mi novia! ¡mira! 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 entonces ya no es uno el que lo recibió lo recibió el amigo y cuando este de allá o distesa gallada descubre lo que está enseñando a ti ¿qué va a pasar? ¡déjame ver a mí también! ¡déjame ver a mí también! ya es público ya el cachete es público el centro es público el gesto es público y de allí recojan pues lo que han impuesto en redes sociales recojan y ustedes me van a decir a esta edad eso no pasa hace poco tiempo vino a mi consultorio una niña que tiene doce años doce años doce 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 su papá entra de pronto al cuarto y la niña está en el whatsapp con su nombre y el papá ¿saben lo que vio? el chico con su pederecto mandándole la foto a la niña ¡qué maravilla! ¿verdad? ¿qué dice de la niña que permite que el niño le mande esa foto y no lo hace hoy cálmate respétame eso por un lado hoy que la conozco a la niña sé que tiene una autoestima tan baja que permite esas cosas para sentirse bien ella se siente amada cuando permite ese tipo de cosas esa niña lo que necesita es trabajar en su interior para que entienda que esas cosas no tienen por qué suceder en su vida ella no es más madura ni es más grande ni es más chévere ni es más nada porque permite que su novio le mande ese tipo de cosas las cosas a de tiempo lastiman ¿sígan? entonces ahí es donde algunos están un hilo cuando no deben estar ¿sígan? 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 hagamos esta reflexión por favor nosotros no somos ni perros ni estrellas de mar nuestro cuerpo nuestro cuerpo está diseñado para expresar amor por otro ser humano a través del sexo es cierto a diferencia de los animales sabemos lo que es y tenemos el poder y la capacidad de control y manejarlo con nuestra voluntad ¿quién era que tenía el control de la voluntad? ¿eh? el carácter nuestro lóbulo frontal el que nos hace seres maduros entonces si nos sometemos a ese tipo de experiencias sin control de la voluntad estamos hablando de ser inmaduros no maduros siguiente ¿qué pasa entonces? el chico ya llegó a su meta la meta era convencer a esta para tener sexo siguiente pero lo que no pensaban es que podía haber consecuencias y de pronto aparece un ser que no pidió venir al mundo que no lo desea tener que no que daña la vida de una persona que hace que toda la vida se cambie de rumbo al enterarse la noticia la mayoría de chicos entra en una crisis ¿y qué hace? siguiente ¿quién se queda con el problema? siguiente la misma deprimida con la situación porque ahora ya no puede estudiar en su colegio o no puede estudiar en donde está no puede seguir su vida normal mientras todos sus amigos están en fiestas y en diversiones está cuidando su abriga y viviendo tetas y pañales para su bebé a destiempo completamente a destiempo siguiente y la vida en general se le puede llegar a arruinar siguiente amar es un verbo y no es un sentimiento se lo lee en las acciones acciones uno no dice si me dicen te quiero mucho eres la mejor mujer de mundo te adoro eres el mejor hombre del mundo son palabras nosotros leemos el amor en acciones acciones si alguien te quiere estará contigo en las decisiones de prudencia espera y compromiso no se lee bien la cita la cita prudencia prudencia espera espera y compromiso siguiente no podemos ser parte de una masa y hacer todo porque otro lo hace hay que tomar decisiones propias siguiente el mundo es tuyo de cada uno de ustedes entiéndanlo cada minuto de su vida toman decisiones la cantidad de buenas decisiones que tomen en el camino va a hacer que tengan buena calidad de vida o mala calidad de vida apresurarse solamente entorpece la llegada a metas aprendan a esperar a que sea tú lo contrario te pasará la vagina sean el bombillo que ilumina a los otros sean la luz que hace pensar sean el óvulo frontal o el carácter que ilumina a su grupo de amigos no sean uno de la masa muchas gracias gracias aplausos Gracias.